El desarenador de la quebrada Alta Vista al suroccidente de Medellín genera inconformidades entre algunos habitantes, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente hace un llamado para que la ciudadanía también se comprometa con su cuidado y protección. Habitantes de Belén Rosales dicen llevar varios años inconformes con los constantes olores, insectos y gallinazos que siempre están en el lugar. Dicen que la quebrada Alta Vista, la que Metro Plus le construyó un desarenador, propicia esta problemática. Desde el 2008 cuando estaban haciendo el Metro Plus hicieron este desarenadero, que desde ese entonces se les está diciendo que está mal construido, que no es construido para tal fin de desarenar. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín asegura que actividades mineras informales, sumada a la incorrecta manipulación de escombros y deposición de basura por parte de los habitantes aguas arriba de la quebrada, son algunas de las causas que han interferido con el uso correcto del desarenador. Constantemente estamos haciendo charlas e invitando a la comunidad a que quiera sus quebradas, pero ese no es el resultado. Entonces yo creo que la invitación es a decirle a esos vecinos que trabajen de una forma mancomunada. En el mes de enero, 112 Volqueta removieron 890 metros cúbicos de escombros y de material. Las autoridades insisten que esto es un tema de cultura ciudadana, de no arrojar basuras a la quebrada. Por su parte, la Secretaría de Salud descarta focos de dengue en la zona e invita a la ciudadanía a apropiarse y participar de las campañas de cuidado y preservación de la quebrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!